A fin de facilitar las gestiones laborales, el Ministerio de Trabajo y MITIC trabajaron en conjunto para garantizar al público una plataforma donde pueda ingresar de manera directa sus respectivos datos. ¿Cómo fue el proceso de creación de la plataforma? Bueno, el proceso de creación de la plataforma fue una iniciativa que surgió ya en los primeros días de asumir en este gobierno. Pensamos cómo mejorar la intermediación laboral. ¿Cuáles son los mecanismos que la gente puede encontrar más fácil, más ágil, que le acerque más fácilmente a las ofertas laborales? Y bueno, se hizo un diseño de la dirección de TIC del Ministerio conjuntamente con el MITIC. Y lo que hicimos fue identificar cuáles son las formas en que una persona pueda llenar más fácil su currículum y cómo es la forma en que la empresa pueda promocionar más fácilmente los puestos de trabajo. Entonces, lo que hace es vincular los perfiles y nosotros hacemos el proceso de intermediación. Y bueno, el resultado se ve hoy acá con más de 20.000 postulaciones, 20.000 personas que llenaron su CV electrónico, ¿verdad? Y que vinieron acá y más de 6.000 que postularon para estos puestos, para estos 2.800 puestos de trabajo. Creo que ha sido un trabajo muy exitoso, muy arduo de todas las instituciones, también del Estado que vinieron a acompañarnos, la Secretaría de la Juventud, la SAP, el MITIC. Y bueno, estamos, como siempre dice el presidente, la articulación entre las instituciones es lo que lleva al éxito de la política. ¿En cuánto tiempo terminaron esta plataforma? Bueno, terminamos realmente en un mes, en un mes y medio, con el diseño, con las pruebas, con los testeos. Y bueno, fue un mes que en 10 años no se pudo hacer. Porque en 10 años hubieron pruebas fallidas. ¿Por qué? Porque no se encontraba realmente cuál era el mecanismo adecuado. Pero nosotros tenemos muchísima expertise en temas del mercado de trabajo. Al menos esta es mi área y todo el equipo que me acompaña ha podido llevar adelante esta idea. Y bueno, hoy está en funcionamiento y estamos muy orgullosos de eso. ¿Cómo fue trabajar con el MITIC? Bueno, con el MITIC realmente fue una forma muy fácil, muy ágil. Tienen expertos en temas de diseño, informática, captación. ¿Por qué? Porque ellos tienen toda la base de datos del Estado. Entonces lo que hicimos fue vincular registro de la policía, registro del Ministerio de Educación, registro del SNPP y Sina Focal. Entonces la persona al poner su cédula ya le trae directamente toda la formación, capacitación, sus datos, su domicilio, todo lo que tiene la identidad electrónica en sí. Entonces eso facilita muchísimo la carga y ahorra a la persona un tiempo muy importante que estar llenando o estar imprimiendo a hacer currículos digitales. ¿Y habría un soporte técnico en caso de retrocesos? Sí, nosotros vamos a estar actualizando todo el tiempo. Creo que tenemos que continuar haciendo los ajustes porque esto va a permitir que mejore la intermediación laboral. Entonces en temas de informática todo el tiempo hay que ajustar. No es que podemos quedarnos con esto, se hace un desfasaje, no. Nosotros vamos a estar trabajando con el MITIC y con la Dirección de Tecnología del Ministerio para hacer todos los ajustes. Hoy es una prueba, una prueba exitosa y vamos a continuar haciendo eso. Ministra, ¿cuáles son los rubros más demandados? Bueno, tenemos acá, por suerte con las empresas que están comprometidas, tenemos desde rubros profesionales para gente con mucha experiencia, ingenieros, contadores, abogados, farmacéuticos, químicos, electromecánicos, que son de alta cualificación. Pero el grueso es todo lo que tenga que ver con mandos medios. Enfocado principalmente a ventas, ventas e-commerce, todo lo que sea atención en tiendas, todo lo que tenga que ver con el servicio, con la actividad económica de servicio, gastronomía, hotelería. Después están los mandos medios más bajos, de baja cualificación, o para primer empleo, que son ya los soldadores, los electricistas, choferes, asistentes, asistentes administrativos, secretaría. Bueno, una variedad inmensa de puestos realmente. En definitiva, esta alianza entre el Ministerio de Trabajo y el MITIC representa un importante avance tecnológico teniendo en cuenta las múltiples bondades de la plataforma EmpleAPI.